Los días de este, el tercer mes de este año, difícil, complicado y preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación. En todos los temas. Y lo que nunca, de verdad, nunca puede faltar, los temas de corrupción. Y de la mano, los temas de inseguridad. Triste y lamentablemente, la corrupción es la aliada de la delincuencia, de la inseguridad en todos los sentidos. ¿Sí? La corrupción es el principal cáncer. Y una pandemia también en este sentido, aparte de la sanitaria que se vive en el mundo. Pero, esta otra corrupción, esta otra de la corrupción, es otra pandemia que yo creo que es más difícil de combatir y acabar. Y digo más difícil porque los funcionarios, los políticos, todos aquellos, luego que forman parte de un gabinete, de un gabinete en un determinado momento, pues luego lo que les interesa es enriquecerse, a costa de lo que sea. Seguido, constante, luego conocemos políticos que van en busca de un puesto de elección popular, no para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, no para luchar por el mejoramiento en todos los sentidos de la sociedad, sino para mejorar sus bolsillos, para enriquecerse. De verdad, esto luego constantemente lo escuchamos de los diferentes políticos. Y lo escuchamos que en tiempos electorales le invierten. Escuchamos que en tiempos electorales le invierten en dinero, pero ellos mismos dicen, lo voy a recuperar. Una vez llegando a ocupar un puesto de elección popular, lo voy a recuperar, y lo recuperan. Por supuesto, si le invirtieron una cantidad de X y no eran ricos de abolengo, cuando terminan, sí, cuando termina la administración en la que están ocupando el puesto de elección popular, querido auditorio, salen como nuevos ricos, como nuevos ricos, y lo digo de verdad con conocimiento de causa, ¿cuántos políticos, cuántos políticos que hoy conocemos, que muchos de ellos incluso quieren vivir permanentemente ocupando puestos de elección popular para vivir de el erario, para vivir de el recurso, para vivir y seguir viviendo o seguir enriqueciéndose. Enriqueciéndose de los recursos del pueblo. De verdad. Muchos, hablando, por ejemplo, de legisladores y de propias autoridades, tanto municipales como estatales, luego lo que hacen es acuerdos que les dejan ganancias millonarias. Por ejemplo, en el poder legislativo los diputados lo que hacen es a veces aprobar leyes a modo sí, de empresas o de un gobierno y que simplemente por el hecho de levantar el dedo para votar a favor de una propuesta X, con eso están ganando millones de pesos. Una vez aprobado, eso ya es ganancia. Ya tuvieron allí un recurso y no le importa, no les importa en lo absoluto si lo que aprobaron afecta o no a la sociedad. Y se los digo de verdad, en el Estado de Michoacán, en esta en esta la 74 legislatura que está por terminar, llegaron a reformar o aprobar varias cosas. Escuche usted, aprobar impuestos, impuestos que luego ni siquiera son o les corresponden a el Estado. Impuestos ambientales, impuestos cedulares y una serie de impuestos que escuche usted, después de aprobarlos, pues tuvieron que derogarlos, tuvieron que echarse para atrás después de la presión de la sociedad. Así como usted lo escucha. En esta la 74 legislatura del Estado de Michoacán se ha hecho y se ha visto de todo. Que estos diputados diputados se han enriquecido como han querido. Que incluso hemos conocido y se lo hemos dado, lo hemos publicado, querido auditorio, de algunos diputados que producto de este enriquecimiento, de estas formas o prácticas de recibir, de tener recurso, se los han robado porque los tienen luego en sus casas porque no pueden depositarlos en cuentas bancarias. Estos recursos se los han robado. Por ahí hay un diputado, de hecho fueron dos diputados que eran los que les robaron el recurso. uno de ellos Javier Paredes, diputado por Movimiento Ciudadano y que ahora salió, renunció, siendo todavía diputado, ya no forma parte del Movimiento Ciudadano. Así como usted lo escucha, él y otros diputados por allí a los que los amantes de lo ajeno fueron y se los quitaron. Salió de vacaciones Javier Paredes y cuando regresó encontró en su casa daños y por supuesto el el recurso que tenía por ahí guardado desapareció. Así, así como usted lo escucha, el tema de corrupción lamentablemente es una pandemia más aparte de esta pandemia sanitaria que se vive en el mundo de este coronavirus, de este el COVID-19. Pero esta esta de la corrupción no se combate y con este tema de la corrupción viene la inseguridad. Grupos criminales que luego son aliados de las propias autoridades y por ese tema, por ese motivo luego no se combaten por ese motivo luego los grupos criminales viven en total impunidad, viven en total libertad constantemente sabemos, conocemos de asesinatos y más asesinatos extorsiones y más extorsiones constantemente hemos escuchado en estos últimos días luego que hemos hecho cobertura en diferentes lugares donde habitantes han tenido que levantarse en armas donde habitantes han tenido que instalar barricadas para cuidar de sus pueblos de sus comunidades para encargarse ellos de la seguridad y de su propia tranquilidad por supuesto para cuidar de sus familias y de su patrimonio hemos escuchado como como han denunciado de que a sus mujeres hermanas hijas o demás a sus mujeres en lo general se las han violado los criminales han llegado y se las han se las han violado y hasta en muchas de las ocasiones en su propia cara así como usted lo escucha los criminales les han asesinado en presencia de ellos a sus familiares los criminales les han exigido después de sembrar el miedo y el terror las llamadas cuotas que son las extorsiones les piden cantidades diversas y fuertes en todos los sentidos aquellos productores que se dedican por ejemplo a la sea la siembra y producción de aguacate les piden hasta 50 mil pesos escuche usted por hectárea mensualmente así pero además además de pedirles de lo que a lo que se dedican a lo que con lo que reactiva su economía en sí también les piden una cuota por familia por hogar así como usted lo escucha eso es independiente de lo que produzcan así lo hemos escuchado en diferentes lugares en voz por supuesto de personas que han sido víctimas de habitantes comuneros que han tomado las armas en las diferentes comunidades de los municipios del estado de Michoacán este estado que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción así como usted lo escucha el gobernador del estado de Michoacán Silvano Oriolos Conejo de esto por supuesto que no habla escuchamos discursos alegres pero nunca la realidad y ahí está contrario protege a sus propios compadres y demás son los que luego practican este tema de corrupción en muchas de las ocasiones para financiar como en estos momentos las campañas electorales y ahí está el caso claro de este el actual encargado director de tránsito del estado de Michoacán Jorge Alvarado Cerrato el más corrupto en la historia de tránsito allí que cuenta con toda una granja toda una granja que se dedican a presionar y obligar a los elementos de tránsito para que lleguen consigan la cuota tienen que entregar una cantidad de dinero diaria además de que tienen que remitir cuando menos tres vehículos al corralón escuche usted cuando menos cada elemento de tránsito tiene que remitir por cualquier motivo así tres automóviles automóviles al corralón y como están en contubernia con estas empresas de los corralones los abusos también allí se ven en el cobro cobros desde los tres mil quinientos pesos por un arrastre no importa la distancia hasta a veces los treinta cuarenta cuarenta mil pesos o más si cuando por un arrastre de acuerdo a lo que se supone está autorizado que son de novecientos a novecientos cincuenta pesos estos cobran repito tres mil quinientos en la mínima de allí hasta los cincuenta mil pesos y esto ha sido denunciado de manera constante por las víctimas de extorsión y el gobernador del estado de michoacán por supuesto que no hace nada porque jorge alvarado cerrato como él mismo lo presume este director de tránsito es compadre del gobernador de michoacán así como usted lo escucha triste y lamentable pero es una realidad y le digo